El estudio destaca, entre otros aspectos, que si bien el principal destino de la emigración uruguaya ha sido históricamente Argentina, a partir de 2002 ello se revirtió. Desde entonces, España y Estados Unidos pasaron a ser los principales países receptores, concentrando casi el 70% de las opciones migratorias recientes. No obstante, en términos de stock, Argentina y España son los dos países que más acumulan población nacida en Uruguay. El nivel educativo de los emigrantes uruguayos residentes en Estados Unidos es ampliamente mayor que el de los residentes en España, mientras que las mujeres tienen un mayor nivel educativo promedio que los hombres. El 55% de los emigrantes salidos entre el 2000 y el 2006 tenían entre 20 y 30 años al salir del Uruguay, predominando los hombres sobre las mujeres. El estudio destaca que la pérdida de recursos humanos calificados, ocasionada por la emigración, se ve compensada de manera parcial si se observa el perfil de los inmigrantes recientes. En tal sentido, la población nacida en el exterior, llegada en la última década, presenta en promedio un nivel educativo muy superior al de los nacidos en el país. Asociado al alto nivel educativo promedio, los inmigrantes recientes también tienen una alta participación en los sectores de ingreso más alto. Los inmigrantes llegados en la última década son predominantemente jóvenes, en edades económicamente activas, al tiempo que se registra una presencia significativa de niños nacidos en el exterior, hijos de emigrantes que han retornado al país.